¡Ah! One, two, one Podría decirse que hay controdo en mi bar Soy el rapero de mi barrio Hago letras a diario Me paseo por mi calle Pero no, como uno de esos gallos Lo mío lo hago por don, por adición Y me encanta dar por culo a los vecinos con mi son Porque yo visto de ancho A mi vecina le gustan los panchos Uno escucha tecno pop y el otro hardcore Los borrachos del bar cantan rumbas a totrapo Y para contrarrestar el sonido Meto caña al aparato Tengo tela para rato Escupo sílabas a saco El Juan Pro aquí es el capo Cubanos, colombianos, negros y gitanos Polacos, ecuatorianos, chinos, rusos, moros y mulatos La calle y los contactos Perros y gatos en el acto Negocios que pa' nada son baratos Camellos venden hielo a los niñatos Paredes que se teñen con los garabatos Hechos por chamacos La calle, no le falta ni un puto detalle No hay nada que me pare No hay nadie que me calle en este rap No esperes que me encalle pues lo ensayé No ando por el bar en el estudio yo me ensañé Mi rima se ensanché Ando por aquí con mucho caché Traigo pedigrílo suelto con un gran crochet Música en los coches de día y de noche Lo sé, mi barrio es tal que así Es bailén Yo me siento muy identificado en mi barrio Donde yo crecio y me he criado en mi barrio No envidiamos na' a los putos millonarios Porque somos como somos y nos gusta el vecindario Cuando voy de viaje siempre vuelvo a mi barrio Donde siempre hay música del palo en mi barrio Las casas baratas con lo frío por bailén Es el puñetero núcleo de Rubí y es mi barrio Tendrán que venir a grabar esto callejeros Porque en este barrio hay de todo pero solo un rapero Yo tengo el trono en mi Kelly pa' grabarme cuando quiero 100% puro estilo de lo bueno lo mejor Créelo, soy sincero, de pleno No apto para memos ni papijos Eso menos al que hay que dar la talla Oye Juan, pero no lo callas, no fallas Se nota, nunca tira la toalla Sigo luchando por ser alguien sin dejar de ser yo mismo Nadie es más que nadie aquí, lo confirmo En esta jungla gris donde los árboles son farolas Donde los depredadores cazan a todas horas Y la vida aquí no es fácil pero el barrio es feliz Solo sobra el cuartel de los mosos, pienso yo pa' mí Represento la bronquitis con mi génesis de encías Así es como crecí en esta city llamada Ruby Tachín, tachín Monto un pit 91.0 pit Suelto mi free estilo en fin Tengo trucos, mil escupos Mi ráfaga sale por la ventana Todos empanan el Juan profundo se lo chana Pana, pa' mí Paisanos y paisanas traigo jarana Decibelios por las nubes la atención siempre llama Trata el palo por la tarde, por la noche y de mañana 24 horas al día, 7 días de la semana Yo me siento muy identificado en mi barrio Donde yo crecio y me he criado en mi barrio No envidiamos nada a los putos millonarios Porque somos como somos y nos gusta el vecindario Cuando voy de viaje siempre vuelvo a mi barrio Donde siempre hay música del palo en mi barrio Las casas paradas con lo frío Por bailar es el puñetero núcleo de Ruby Y es mi barrio Cut, cut, cut like a guillotine Zat, zi, zi... Zat, zi, zi... Gracias por ver el video.